¿Qué es? Otro ya casi yéndose en lo que es la competición, según él, nuestro amigo Chris Bonset, y tenemos a Pradel también comenzando en lo que es esto, el culturismo, bueno, ya es pro, Brandon todavía no es pro, y Madelman. Les digo lo siguiente, aunque nuestro amigo Pradel y Madelman es el mismo tópico, Brandon tiene un problema, y ustedes vieron la foto anterior, ¿cierto? Ese doble bíceps está malo, amigo, yo no entiendo por qué este chico tiene un gran equipo con él y nadie le puede decir que ese doble bíceps no le queda bien. Bien, el vacío abdominal tiene una cosa, amigo, eso no le queda bien a todo el mundo, el vacío abdominal va a depender de lo que es la estructura de cómo tiene usted de nacimiento el diseño de lo que podemos llamar nosotros caja torácico, la costilla y todo eso, ¿sí? El chico, lo que pasa es que el chico tiene buena apariencia, sí, es alto y también, yo no sé, amigos, confunden una cosa con otra, esto no es modelaje, el chico parece un modelo, y bueno, arrastra público, tiene bastante gente con él. Vamos a ver qué sucede, lo cierto es que yo todavía lo veo, evidentemente está depletado, pero, yo he visto mucha gente depletada, eso es lo que pasa con esta categoría clase física, muchos cuerpos así los cargan después, se ven planos. Vamos a ver qué ocurre con Brandon, ya este fin de semana compite, aquí tenemos a Chris Bonsted. Yo les voy a decir algo muy importante que estoy analizando sobre la casilla de comentarios de Chris Bonsted, yo no tengo nada en contra de la gente que les gusta personas de su mismo sexo, nada más, tengo amigos también así, siempre y cuando se mantenga el respeto, no hay ningún problema, pero es increíble como en la casilla de comentarios del primer video que vieron allí de Chris Bonsted, la gente, y son chicos, me trago ese sudor, mándame esa franerilla así sudada, la quiero comprar, no sé amigos, hay libertad de querer decir las cosas, pero llega un momento que ya la casilla de comentarios se vuelve como un vicio, no sé si será bueno para él o será malo para él, tiene que ser bueno porque ya va camino a los 10 millones de seguidores, y me imagino que toda esa gente que muestra una solidaridad extrema queriendo tragarse el sudor de una persona de su mismo, es que ni siquiera, tiene que ser el otro sexo y tiene que ser una chica extremadamente perfecta en todo, no solo afuera, porque también el sudor tiene que ver mucho con el pH, esas cosas, hay gente que por tener una apariencia agradable no quiere decir que también huela agradable, pero eso es una cosa que realmente es buena y es mala, es buena porque atrae público que no tiene nada que ver con el culturismo, porque yo no creo que alguien que tenga algo que ver con el culturismo pueda decir eso de tragarme tu sudor, eso es como un punto de ebullición amigos, cuando el agua comienza a evaporarse porque llega al 100% de los grados centígrados y esto ya comienza a crecer de una manera, Chris es un monstruo amigos, un monstruo, pero yo no sé de cuántos de los seguidores o cuántos de los seguidores de él sean ese tipo de seguidores que son seguidores que apoyan el culturismo realmente, o lo apoyan a él porque les cae bien el chico porque el chico tiene buena apariencia física, tiene buen físico y todo, y es un hombre exitoso, me preguntaron en mi cuenta de Instagram cuando yo puse el video más reciente de Chris que fue hace 3 días, no ha puesto nada más en el muro desde hace 3 días, si él va a competir, porque eso es lo que yo digo, Chris siempre arranca así amigos, siempre, y cuando ya va acercándose a la competencia, aprieta, aprieta, aprieta y baja y gana, yo no sé, todos los años aparentemente ha sido siempre lo mismo, estamos a 17 semanas, el físico se le ve así como, la gente se pregunta, oye pero veo otras personas que se ven mucho mejor, en el sentido que se ven mucho mejor, porque bueno, son cuerpos diferentes y se trabajan de una manera que no es la misma, desde que él ha comenzado en esto de las competiciones, ustedes pueden recapitular todos los años, y ha sido lo mismo, entonces bueno, vamos a pasar la página, a decirle lo mejor a Chris Bonsted, y tenemos aquí a Madelman, ya nos tenemos Joan Pradel, Joan Pradel y Madelman, y le voy a decir lo siguiente, qué impresionante cómo ha crecido el culturismo en España, pero en México también hay una buena movida, si ustedes ven los participantes ya clasificados, México creo que tiene ya nueve, yo no estoy seguro cuánto tiene España clasificado al Ministerio Olimpia, lo que pasa que en España ya comienza a verse el culturismo de una manera diferente, en México hasta donde tengo yo entendido, todavía el público en general ve el culturismo de una manera que no es la mejor, vamos a decirlo así, ahora este tipo de colaboraciones entre Madelman y Pradel, ustedes no se imaginan lo bueno que le hace a la comunidad hispanoparlante de culturismo, porque comienza a atraer chicos jóvenes a este nuevo mundo del culturismo, tienen que entender algo, un consejo que les voy a dar, hay culturismo natural y culturismo con el uso de ayudas exógenas, son ayudas que se dicen exógenos porque vienen de afuera hacia adentro, ¿por qué les quiero decir esto? Primero que todo, no todos los seres humanos nacieron para competir en el culturismo, no todos los seres humanos nacieron para ser competitivos en el fútbol, no todos los seres humanos nacieron para ser boxeadores, no todos los seres humanos nacieron para ser nadadores, tenemos que entender que el culturismo es como cualquier otra disciplina donde hay que tener talento y potencial para poder explotarlo, y si usted está dispuesto a dar el 100% llegar a donde quiera llegar, pero a veces mal confundimos las cosas, estos chicos a pesar de que son competidores, nosotros podemos inspirarnos para darnos ánimo e ir al gimnasio y hacer, tener progresos, porque oye, Madelman le da, le pone, el chico Pradel, Joan también le pone, le da, entonces uno dice, ah, uno también puede, pero esa división que se trata de hacer entre lo que es el consumidor de farmacología y el que no es consumidor de farmacología, me parece que no es lo que se debería, porque ustedes recapitulan todo lo que es el pasado del culturismo, y Arnold ha sido una gran inspiración para muchos a la hora de hacer ejercicio en un gimnasio, y Arnold no era natural, lo mismo es con estos chicos, no quiere decir que sean más o sean menos por lo que hacen y en el mundo que están envueltos, son personas que aman una disciplina y para ser competitivo hay que usar ayudas exógenas, ahora esos ataques que se hacen hacia el culturismo son sin sentido, me preguntan, oye, ¿qué hace la juventud? es que amigo, no necesariamente usted, una determinación de ser adulto, no de ser joven, es ser adulto, nadie puede estar aprobando que un menor de edad use farmacología, pero es una cuestión de adulto, ya cuando usted es adulto, usted sabe qué es lo que es bueno para usted o no, pero sí quiero decir que tienen que tomar en cuenta a dónde van a entrar, eso sí, no se engañar por nadie, aprendan mucho, estudien mucho, para que ustedes conozcan el cuerpo humano, cómo responde a todo esto de la farmacología, de la alimentación, para que puedan llegar a un alto nivel, pero tomen en cuenta que no todos nacimos para competir, qué bonito ver a estos chicos aquí compartiendo, uno que viene ya apenas de recibir su carnet de pro, por cierto, va a hacer una exhibición, su primera exhibición, y apenas se hace pro, ¿por qué? Bueno, es parte de lo que ha sido el trabajo que viene haciendo, con las redes sociales, y también que el chico es buena onda, trata de dar lo que recibe, en otras ocasiones muchas personas que reciben, les gusta recibir, pero no les gusta dar, Maelman, igual él siempre ha puesto su grano de arena, para lo que es esto, el culturismo hispano, tanto así que hasta llegué a escuchar una vez, una persona diciendo que él ni siquiera hispano era, que por qué había que apoyarlo, yo no entiendo esas situaciones amigos, sea o no sea hispano, o sea donde sea, habla como nosotros, ¿verdad que sí? Bueno, tiene su acento español, pero habla como nosotros, en el sentido de que, le entendemos porque bueno, es castellano, español, habla, habla la lengua hispana, y a eso me refiero, pero ya cuando empezamos a buscar, algo adicional, es porque, no queremos valorar a la persona, ya eso es algo personal, y eso es algo en contra de él, Maelman está pasando por un buen momento, va camino hacia el Arnold Classic de Reino Unido, espero que le vaya bien, para de él, tenemos que esperar aproximadamente como ocho meses, para volverlo a ver sobre la tarima, le deseamos lo mejor a estos dos chicos, que están poniendo en alto, el nombre del culturismo hispano, se despide como siempre, doblos pedales, con la sial de costumbre, paz y amor. Bienvenido a The Lifter Crew, regístrate con Facebook, Google o Apple, introduce tu edad, altura y peso, ahora escoge tu objetivo, si no lo tienes claro, pulsa recomiéndame, introduce tus perímetros, y The Lifter Crew, lo hará por ti, a continuación, completa el test, ya tienes tu plan principal, para entrenar en gimnasio, como alternativa, también dispondrás de entrenamientos en casa, con banda elástica y mancuernas, y en exterior, con TRX, para el plan de alimentación, podrás escoger el tipo de cocina, y el plan que mejor se adapte a tu objetivo y tus gustos, introduce tus datos, y lo obtendrás, una vez calculado tu plan nutricional, encontrarás 5 comidas al día, y 3 opciones de menú, para cada una de ellas, además, dispondrás de la pestaña de días de descanso, la cual te dará las cantidades ideales, para cuando no entrenas, en el apartado de progresos, podrás introducir tus medidas, y ver tus mejoras en el tiempo, mes a mes, la aplicación te dará una progresión lógica, de tu entrenamiento, según tu grado de implicación, ya estás listo para entrenar como un genio, que te dará una parte capaz de mostrar,